Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Libro de Salmos Viernes 11 de Enero Capítulo 95 Versículos del 1 al 11 Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos 3. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas 5. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor 7. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano si oyeréis hoy su voz 8. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de masa en el desierto 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y dieron mis obras 10. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón 11. Y no han conocido mis caminos 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo 11. Bendiciones hermanos, tengo un canal de YouTube, donde subo videos de predicaciones 12. Testimonio, noticias, versículo del día, y tu programa favorito, un corto mensaje 12. Por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal, solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click, y también dale click a esta campanita, y aquí solo ponle una palomita, y haz click, en salvar, para que recibas la notificación, y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo, y deja tu comentario en la parte de abajo, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.